Nos concentramos para manifestar nuestra repulsa y desacuerdo en la subida que ha habido de las pensiones. Estamos indignas y no nos parece nada de bien. Es una vergüenza lo que están haciendo con los jubilados y con otros colectivos que hay también de abandono. Que viene todo de unos escándalos o robos, de unas de eso que nadie devuelve un duro. El día que yo veía en la televisión que sacan a uno de estos ladrones y digan, mira este ha devuelto 10 millones que robo, este ha devuelto 5. Pero joder, es que nada, es que y nosotros aquí con los 0,25, 0,25 que te da esta risa. Pues en los 600 euros es el euro y los que cobran 800 pues el 1,50. Hay alguna pensión que es un poquito más alta, pero aquí no venimos solo a defender nuestra pensión, venimos a defender el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Son cosas que se deben tomar medidas y de esta forma, así con lo que está pasando ahora en estos momentos en España, no nos podemos salvar así. Hay que buscar soluciones y quejarnos y manifestarnos, que es lo único que podemos. ¡Gracias por ver el video!